Pa' nacer, pa' poder llegarme, no lo crees, ya Diamantes, diamantes, ya Ustedes están atrás y nosotros estamos a darle Mira la cadena y el reloj lleno de diamantes Nosotros facturando, wey, ustedes mediante Si se ponen feco, le frenamos con los gantes Ustedes están atrás y nosotros estamos a darle Mira la cadena y el reloj lleno de diamantes Nosotros facturando, wey, ustedes mediante Si se ponen feco, le frenamos con los gantes Yo siempre estoy lindo, yo siempre estoy clean Y en mi bolsillo papel está green Fronteándole estos guares con los rollies y les cubo en link Si me veo en otro mundo, eso es culpa el link Mira, no ahora, maniga, we living out the dream Ustedes quillao, ustedes quillao Nosotros con to' y ustedes quedao Ustedes hablaban y no apoyaban Cuando yo estaba sentao' Ahora me tiran, ahora me apoyan, ahora me llaman Porque ya saben que estamos parados Nos notamos en esa Me llegan los miles y ustedes esperando remesas Falsas promesas que nunca cumplieron Que se creyeron Ahora preguntan que cómo lo hacemos Todos lo tenemos, la chora y lo caro el dinero Todos lo tenemos, la chora y lo caro el dinero Ustedes están atrás y nosotros estamos a darle Mira la cadena y el reloj lleno de diamantes Nosotros facturando, we y ustedes mediante Si se ponen feco, le frenamos con los gantes Ustedes están atrás y nosotros estamos a darle Mira la cadena y el reloj lleno de diamantes Nosotros facturando, we y ustedes mediante Si se ponen feco, le frenamos con los gantes Yo no era de nada, un chamaquito en el bloque Me puse pa' lo mío y ya yo controlo mi bloque De tu coro y de tu cuero yo soy el sofoque Me voy pa' Dubai, un fin de semana lo foque En la calle me dice el patrón Bowman's pantalón Él es la un pitolón Qubele en mi cadenón Dice senta por mi maquinón Porn bitch y mujerón Dice ma jealous for the case cabrón Si te pasas con los ya y ma nega Couple shots to the dome Yeah bitches really wanna fuck with my niggas Porque tenemos todo Tu shorty se puso loquísima nega Cuando vio mi reloj El momento mío ya llegó Fuck all these rappers ma nega, you know Llegale Ustedes están atrás y nosotros estamos a darle Mira la cadena y el reloj lleno de diamantes Nosotros facturando, we y ustedes mediante Si se ponen feco, le frenamos con los gantes Tony Black, yeah, 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 yeah A romper, yeah, 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 yeah Gracias.